En los deportes este viernes, esta noche, toque de queda en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travieso Soto, cuando se enfrenten los grandes rivales del básquet capitaleño. Pablo Luis Santana nos acompaña. Pablo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bendiciones. Tal como dicen los acérrimos rivales, Mauricio Báez y Rafael Varias de Villa Consuelo, primer choque de la temporada. Veamos a continuación. La versión número 43 del básquet del Distrito Nacional continúa este viernes a las 7 de la noche por Digital 15, con choques entre San Lázaro y Huellas del Siglo, y a segunda hora, el esperado encuentro entre los actuales campeones del club Mauricio Báez ante el subcampeón Rafael Varias. El armador de la Selección Nacional de Baloncesto Superior, Ronald Ramón, jugará con los actuales campeones del club Mauricio Báez de Villa Juana, que tiene récord de 5 y 1 en el torneo de básquet del Distrito Nacional. El NBA Zion Williamson de la Universidad de Duke fue escogido por los Pelícanos como el primer pick del draft 2019, John Moran de Murray State seleccionado por los Grizzlies como el segundo pick, mientras que Rawan Alexander Barrett de Duke fue el tercer elegido en el sorteo de novatos por los Knicks. Las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol inician este sábado con partido entre el Moca FC y el Sibao FC a las 4 de la tarde en el Estadio Olímpico de Moca, mientras que Jarabacoa FC visita el domingo a esa misma hora al Atlético Pantoja en el Estadio Olímpico de esta capital. En la Copa América 2019 Uruguay empató con Japón, invitado por ser el organizador de las Olimpiadas del 2020 y este viernes a las 7 de la noche Ecuador choca contra Chile. Siguiendo con el fútbol en la Copa Oro, Haití superó 2 a 0 a Nicaragua y Costa Rica 1 a 0 a Bermuda. El Salvador se mide a Jamaica este viernes a las 7 de la noche y Honduras frente a Curaçao a las 9.30. El Campeonato Mundial de Automovilismo 2019, liderado actualmente por el piloto británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, se traslada al circuito Paul Ricard en Le Castellué para albergar este domingo el Gran Premio de Francia, octava carrera de la Fórmula 1. El toletero romanense Edwin Encarnación sacudió su segundo honrón con los Yankees y el número 23 de la campaña, siendo el líder de la Liga Americana, mientras que su compañero Gary Sánchez se ubicó en el segundo puesto tras fletar su cuadrangular 22 del año. Otros quisqueyanos que se fueron para la calle fueron Carlos Santana con su número 15 de la temporada, Víctor Robles y Jorge Polanco con el número 11. Jim Segura y Teóscar Hernández con sus séptimos pambinazos y Dami Santana con el sexto del año. Bien, culminamos diciendo que esta noche arranca el baloncesto superior de la provincia La Romana. Rafaelina, buenas tardes, bendiciones, feliz fin de semana. Que la pases bien, hasta el próximo lunes. Gracias Pablo Luis. Señores, el ministro de Turismo Francisco Javier García rechazó que en República Dominicana exista una avalancha de muertos y muertes misteriosas, tal y como han publicado algunas cadenas de noticias internacionales. Sin embargo, dijo que los turistas consideran el país un lugar seguro para vacacionar. Elbaña Flores nos cuenta más, veamos. La muerte de nueve turistas estadounidenses en diferentes complejos hoteleros dominicanos no han sido misteriosas, indicó el ministro de Turismo Francisco Javier García, quien señaló que los ojos apuntan hacia el país. Pero nosotros hemos querido que esto se profundice hasta las últimas consecuencias, porque aquí no tenemos absolutamente nada que esconder. Nuestra primera prioridad en la República Dominicana, en lo que tiene que ver con el turismo, es la seguridad de los turistas. Más que la diversión de los turistas, la prioridad nuestra es la seguridad de los turistas que nos visitan. García defiende la seguridad en República Dominicana para los extranjeros y recalcó que desde el primero al 15 de junio se incrementó en un 8% el flujo de turistas por el aeropuerto de Punta Cana. En su segunda rueda de prensa, en presencia de decenas de medios nacionales e internacionales, el funcionario dijo que existe una campaña para desacreditar el país, pero desconocen quién hace esta práctica. Se ha producido un ruido mediático que no se corresponde con la realidad que está viviendo hoy la República Dominicana. Por eso, algún día se sabrá, algún día se sabrá. Las autoridades están interesadas en obtener los resultados finales de los exámenes toxicológicos de las víctimas. Hasta el momento, tres han sido analizados. No se ha comprobado si hubo un mal manejo de fumigación en esos complejos o si fueron adulteradas las bebidas alcohólicas como se ha rumoreado. Lo que decimos es, en todo este tiempo, en todos estos años, nosotros no tenemos ningún reporte sobre eso. ¿Por qué se hacen los análisis toxicológicos? Porque las autoridades dominicanas son las más empeñadas en llegar a profundidad a cualquier caso. Viajar a todas partes del mundo tiene un componente, obviamente, de riesgo que se asume cuando se viaja. Aquí en la República Dominicana, los casos que han habido de muerte han todos sido casos aislados y diversos. Un ataque al corazón, enfermedades, etc. La cosa se vuelve difícil cuando ya hay un patrón, si las personas empiezan a morir de una sola causa. Creo que lo que están diciendo no tiene sentido. Si la gente viene aquí, los americanos que vienen con problemas de salud a tomar ilimitado y a beber ilimitado y les dan infarto, es culpa de ellos. Creo que es seguro, el país es muy bonito. Sumamente segura. La verdad que no veo la inseguridad. En las habitaciones de uno de los casos fueron halladas varias píldoras de medicamentos que al parecer dan señal de que padecían de alguna enfermedad, pero todavía está por comprobarse. Estos estudios tardan de 30 a 45 días. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Amigos, y con esta última información concluimos esta emisión de Noticias Telemicro por este viernes. Gracias por la sintonía. Hasta el próximo lunes. Feliz fin de semana para todos.